Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video de hoy. Hoy tengo comida de la gente de Snack Crate. Gracias a Snack Crate. Y me han mandado comida de otro país. Yo recién la estoy abriendo con ustedes. Y es comida de... déjenme ver. A mí me encanta Snack Crate porque se me manda comida de países raros. Es comida de... ¡Turquía! Es comida de Turquía. Se escribe así, Turquía. Se escribe en inglés. No sé si ustedes han probado alguna vez o no. Para que vean que está selladito. Completamente sellado. O sea, sellado. ¿Dónde queda Turquía? La que pide Turquía es Sankara o Angora. Y... ¡Wow! Yo creo que en Turquía hablan inglés también. ¿Qué idioma se habla en Turquía? Encima el turco. Obvio. Pero ¿cómo es el turco? Pues yo no sé nada de turco. Y me han mandado diferentes cositas. Vamos a probar esto. Lo primero que es... Se llama Crispy. Que parece que son Crispy. Crispy. O sea, se ve al revés. Son papitas con sabor a pimiento picante. Es muy popular en Turquía. Dicen que la comida turca también es picante. Yo pensaba eso o no sé. Es crispy. Es color rojo. De la marca Ulker. A ver. Si me equivoco, alguien de Turquía, por favor, corríganme. Parecían papas, pero no son papas. Son como galletitas. Pueden ver que tienen huequitos. Y... Huele... Huele bastante a... Huele como que a galletas saladitas. Esas galletitas. Sabe a papa. Pero parece galleta. Pica. Sí, un poquito. Es un poco picante, pero no es tan... No es... Del 1 al 10, te daría un 4. Hasta un 5. Si lo tomas con Coca-Cola bien helada... Puede pasar, pero... Yo no lo compraría. Bebeto. Con el futbolista. Bebeto Watermelon. Son como que gomitas con sabor a... A... A sandía. Son muy dulces. Le falta el ácido de la sandía. Son como las gomitas regulares. Está rico. Le pondría un 7. Porque son esas cosas que tienes siempre en la cartera. Y te gusta comer. ¿Qué más te han mandado? Sim. Se llama Sim. Sim. Y Sim es... Es una... Perdón que lo habra así. Es una galleta de naranja. Y acá abajito... Tiene mermelada de naranja. Y encima le han puesto como estas chispitas de chocolate. O sea, galleta de naranja con mermelada de naranja. Con chispitas de chocolate arriba. Dicen que este es uno de los productos más populares en Turquía. Vamos a probarlo. ¡Vamos a probarlo! ¡Muy rica! ¡Mmm! Pueden venir el mermelada de naranja. ¡Muy rico! Se llama... Simpai. 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 Sabían que la población... La población de Turquía es más de 81 millones de habitantes. Vamos a probar... Esto que se llama... Cracks. 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 Dicen que son palitos de queso. Vamos a probarlo. Son palitos muy delgaditos. Pueden ver los delgaditos que son los palitos. Bien delgaditos. Bien delgaditos. Un olor muy intenso a queso. ¿Saben que esto es como comida para llevar en tu lonchera? ¡Está muy rico! Bueno. Estos jugos Tamek yo los he visto en Rusia. Bizne Nectar. Que es el jugo de Tamek. Es de cerezas. Es jugo de cerezas. Tamek. Sí, huele a cereza. Huele a cereza. Vamos a ver el color. Es rojo, obviamente, de cereza. No tiene gas. Yo creo que solamente es jugo. No es graciosa. Sabe como a gelatina de cereza. Cuando preparas su gelatina de cereza y se pone fría. Así sabe. Se llama Tamek Sour Cherry. Jugo de cereza ácida Tamek. Cat, 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 Cat. Cat, Cat, Cat. Se llama Cat, Cat, Cat. Oh. Es, sí. Es como esa masa de hojaldre. Es masa de hojaldre. Es masa de hojaldre. ¿Ven que se deshace la masa de hojaldre? Ahí. A mí me encanta la masa de hojaldre. Me parece lo más delicioso. Pero sería más rica la masa de hojaldre si esto fuera de cereza de trutarnos. Vamos a probar esta de chocolate. Tiene un sabor muy intenso a Nutella. Que de por sí, chicos, les digo, yo soy fanática de la hojaldre. Yo puedo comer la hojaldre todo el día. No me importa. No me importa salir robando. No me interesa. Al Cat, 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 le doy 10 puntos. Muy rico. Después me han mandado otro Grax. Pero ese era de queso y este es de hierbas. Huele a apio. Ah, huele a apio. ¿No es que he probado un snack que sea sabor a apio? Huele a apio y a zanahoria como la sopa que hace tu mamá. Sabe a sopa. Es un palito. Pero sabe a consomé de pollo con verduras. Qué rico. Y qué raro. Qué rico. Turcos 10. Biscreme. Biscreme. Así es la galletita. Dicen que es crocante. Vamos a ver. Es crocante. Está muy rica. Muy dulce. El chocolate es un poquito amargo. Que es lo que me gusta porque el chocolate es amargo y la galleta como es dulce como que queda muy muy bien. Así que está rico este. Este se llama Biscreme Cocoa. Chocolatelis. Bunk. Será el waffle de chocolate. Porque se ve hasta ahí el dibujo de una waffle. Es una waffle simple y lo mueve. Muy rico. Muy bueno. Estos dos estos dos se podrían parecer latinoamericanos. Este es chocolate también. Pero con pistachos. ¿Alguien ha probado pistachos en su vida? Yo no he probado pistachos. El chocolate de leche con pistachos ahí. Si me lo invitan. No como. Pero para yo comprar. Es que a mí no me gusta el chocolate mucho. Entonces como que no. De ahí han mandado esto. Que se llama Albany. Es una galleta crocante. Cubierta en caramelo. O sea con maja blanco. O dulce de leche. Y eso. Y se parece mucho a los dulces. Que comemos en nuestros países. ¿No? O sea pues. Galleta. Esto. Esto es galleta. Es de maja blanco. Y lo han cubierto en su corazón. Que rico. Pero. El maja blanco. Se nota que es chafa. O sea como que es tan buena marca. Del maja blanco. Y no creo que la marca Ulker sea tan buena. No sé. La gente de Turquía. Si algún turco que habla español lo ve. No se molesta conmigo. Ahora han mandado esto. Que se llama. Poqueque. Poqueque. Con plátano. ¿Qué? Es un. Es un. Un queque. Relleno con. Con crema de plátano. Y después. Ay. No me gusta. Queque de plátano. Ah. Es así. Ven. Es como un queque en medio. Y bañado en chocolate. En la parte de abajo y arriba. Voy a partirlo. En vez de morderlo. Sí. Tiene plátano. Eso de ahí huele. Ahí está. Se ve bastante a plátano. Está rico. Pero el queque ya es dulce. Más el plátano dulce. Más el chocolate dulce. Te tiene que gustar mucho el azúcar. Para poder comerte esto. Poqueque. Con banana. Se llama. Es lo mismo. La misma wafer. Solamente que esta vez. Coconut. Le pone otras cosas. Es de coco. Coconut. Es la misma wafer. Estos dos. Se ven diferentes. Pero. Este. Son. El mismo sabor. El mismo sabor. Y finalmente. Me han mandado estas frunas. Yo creo que son frunas. No. Porque. Miren como es que en todos los países. Preparan las mismas frunas. En los mismos empaques. Esta fruna es de naranja. Obviamente. Esta es de. Cereza. La morada es de cereza. La verde. Es de manzana. Y la rosada. Es de. Fresa. Vamos a probar. Ven. Son como esos caramelitos. Masticables. No de tan excelente calidad. Saben como los. Los dulces. Los dulces. Que ponen en las sorpresitas. De cumpleaños. Así. Que tu sabes que es un chocolate. O un dulce. De buena calidad. Pero igual te lo comes. Porque de mí. Es como tantas porquerías. De verdad no entiendo. Bueno. Ahí están todos los dulces. Que hemos probado hoy día. De comida turca. Lo que me pudieron dar cuenta. De la comida turca. Es que son los snacks turcos. Es que. La verdad son muy muy dulces. Cuando quieres hacer algo dulce. Lo hacen muy dulce. Muy dulce. Muy dulce. Este. Lo que más me gustó. Podría ser esto de acá. Que está rico. También me gustó mucho. El juguito este. De cereza. Está muy muy bueno. Se siente que es un jugo muy natural. Así que. Gracias a la gente. De esta aquí. Por mandar bien más productos. Que ha estado todos los meses. Bueno. Nada más. Gracias por ver el video. Gracias por comentar. Gracias por seguir viendo los videos. En los que están participando del sorteo. Y nada más. Un beso muy grande. Chau.